Ambos planteamientos buscan atender el acceso al derecho humano al agua por parte de la población sobre el uso, aprovechamiento, usufructo y rentabilidad de la explotación industrial. Además, advierten que el nivel de consumo por parte de este tipo de uso del agua es severamente nocivo y merma la disponibilidad de líquido para uso vital.